Un tip super rápido chicos, cuando ustedes van a pasar la shaver, aquí ya la pasamos normal, aquí en la parte de la oreja, a veces es complicado que nosotros comencemos de abajo hacia arriba, porque se llegan a pasar, ahorita aquí la línea del trimmer, la más oscura, no está tan bajita, pero cuando está más bajo se llega a complicar aquí, recomendación rápida, no me voy a tardar, vamos hacia abajo, primero para marcar lo que va a ser, pues aproximadamente lo que realiza una trimmer de .4 milímetros, así, hacia abajo, y ya con una de las mallas, ya solamente limpian de abajo hacia arriba, imaginemos que el espacio está muy cortito, miren, hicimos la oreja hacia abajo, y si el espacio está muy cortito, ya solamente limpiamos, si ustedes tratan de usar las dos cabezas, o las dos mallas, ahí de porosas, puede ser que se suban demasiado, y les quede aquí marcada una línea, a mí me llevó a pasar antes, y entonces, pues esta es una manera, primero hacia abajo, y luego hacia arriba ya limpiando, en 0 grados, listo.